Muy buenos días a todos los que miran los diferentes programas de televisión. La verdad que cerramos con éxito lo que es la inscripción de planillas, pues ya ahora estamos preparando lo que es la documentación para lo que es el proceso que dará inicio el 3 de junio en los primeros cinco sectores del municipio de Puerto Cortés. ¿Qué sectores van a ser la primera jornada? Los sectores que vamos a elecciones este 3 de junio será el sector Garífuna, el sector ecoturístico, el sector el Chile y el sector Medina y el sector de Zapadril. ¿Cuántas jornadas se realizarán para las elecciones? Se realizan cuatro jornadas, son cuatro domingos en el mes de junio. Ya tenemos calendarizado cada sector que le toca y pues confiamos en Dios primero y la población que acuda a votar y a que puedan elegir sus autoridades dentro de la comunidad. ¿Alrededor de cuántas planillas se presentaron? Tenemos alrededor de 231 planillas se presentaron, de las cuales hay participantes en algunos barrios de tres, en algunos barrios de cuatro y como mínimo dos planillas en el resto de las comunidades. ¿En total cuántas comunidades son? En total son 130, de las cuales 111 comunidades se elegirán a través del voto secreto y directo y 19 comunidades que serán a través de una asamblea debido a la población muy pequeña que existe. Entonces, se toma la decisión de hacerlo por asamblea. ¿Qué fecha será? ¿Las elecciones qué fecha será? Las elecciones van a ser el 3 de junio, estos cinco sectores. Continuamos el 10 de junio en el sector de la carretera que comprende hasta Nisperales. El 17 lo estaremos realizando en el sector del Ramal, el sector de Calán y el sector de Tapón de los Soros. Y el 24 de junio estaremos cerrando todo lo que es el área urbana del municipio de Puerto Cortés, donde incluye las dos penínsulas, el Pueblo Nuevo, el Porvenir y lo que es el sector de Nuevos Horizontes. Y así pues invitamos a toda la población porteña que acuda masivamente a la elección y que lo miremos esto como una fiesta cívica, ya que no pierde un candidato, sino lo que gana es la comunidad. Ahí que la comunidad pues elija los mejores candidatos y que reúnan sus mejores perfiles y que puedan ser gestores del desarrollo del municipio de Puerto Cortés.